Y por primera vez presentando Mezco, no hay días que somos el barrio El K-New Osa, el Rekord, la cosa, el poder, un par de menos Para que la bailen, para que la docen, toda la noche Lo escuches en su coche, antes de un estilo, en el inicio Para que a tu cuerpo no se le haga visión Saludos, para vernos, para ejercerse, familia Moreno ¡Combra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!